Vamos ahora a La Romana con José Baez y el resumen que nos tiene con las principales noticias de la zona. Hola José, buenas noches. Sí, efectivamente, buenas noches a Disburgo. José Baez es de La Romana en este viernes con las principales. Los diferentes centros educativos estuvieron escenificando, realizando sus actividades en el mes de la patria. Veamos. Esta joven abogada pudo narrar a este corresponsal en la forma que dos individuos la depogaran de sus pertenencias. Estos, los cuales con pistolas en manos, la encañonaron y la obligaron a entregar la cartera, celular, entre otras de las pertenencias. Y que al día siguiente, cuando acudió a poner la querella, se encontró que uno de los atracadores estaba uniformado de la Policía Nacional. El domingo en la noche yo fui asaltada por dos individuos a bordo de una motocicleta. Cuando el lunes en la mañana me voy a personar al destacamento policial para poner la denuncia. Encuentro que viene saliendo vestido de uniforme la persona que iba manejando la motocicleta. ¿Cómo así la persona? De los dos que me asaltaron, el que viene saliendo viene de uniforme policial. ¿Por qué ha sido un policía fue quien la atracó? Exactamente, fue quien me encañonó, me dijo que no me moviera y cuando se fue, después que me quitó mis pertenencias, me dio hasta las gracias porque salió muy a dormir. Por este caso, la joven abogada en conjunto con el presidente del Colegio de Abogados de La Romana, dijeron que las autoridades de la Fiscalía ya impusieron una orden de arresto con el juez de la atención permanente y que para mañana sábado se le impondrá medida de coerción. En una última información del ámbito local, varios centros educativos en La Romana estuvieron desfilando por las principales calles y avenida. Los estudiantes quienes llevaban la bandera poniendo en harto los símbolos patrio, tanto el Colegio Inmaculado Corazón de María, el Colegio Sanchón y el Colegio Centro Educativo de la Cetría de Luz realizaron estos desfiles y que los mismos se concentraron en la gobernación provincial, otros los realizaron en su mismo centro educativo como el Sanchón. Con esto se da respuesta positiva durante el mes de nuestra independencia nacional. En este viernes son todos los detalles de Sanchón, canal 49 en La Romana para Red de Noticias, CDN, el reportó José Báez. Contigo, retorno a los estudios y buen fin de semana. Muchísimas gracias, José Báez.